De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos? Más que bendecido Hemos gozado con este Espíritu Santo Con este día de Pentecostés Nos pasó lo mismo que los apóstoles Que estábamos ahí metidos Estábamos molestos Estábamos enojados Estábamos asustados Pero vino, vino El Espíritu Santo prometido Como lo fuimos viendo durante 12 meses al principio Que nos prometía el Consolador Que prometía el Espíritu de vida Nos prometía y cumplió su promesa Hermana, hermano querido Tenlo clarísimo Cumple siempre todas sus promesas Ha dicho Estoy contigo Hasta el fin de los tiempos No ha dicho Estoy contigo un ratito Mientras estás bien Mientras tú estás conmigo Y te portas bien Yo estoy contigo No Hasta el final de los tiempos ¿Qué significa eso? Hasta el final de tu tiempo Hasta el final de mi tiempo Hasta que el Señor venga a buscar Hasta ese día Él está con nosotros Y ojalá nos lleve al tiro A estar con Él Y que no lo echemos de repente nosotros Así que eso es Y veamos ahora Estamos viendo los frutos pues Como te acuerdas Cuando veíamos la sabiduría Que la gente nos viera en nosotros Se notara que estaba Dios Que se note que están los dones Del Espíritu Santo en nosotros Entonces eso tiene que producir un cambio Ya No podemos ser así Padres gatitas Que predicamos Y seguimos así nosotros ¿No? Entonces El don que vamos El fruto que vamos a ver hoy día Nos va a hacer cambiar mucho Mucho Ojalá para que lo podamos destruir Mira Lo que nos dice En Romanos 15 13 Esta palabra Este Espíritu Santo ya Está en ti Está en mí El Espíritu Santo está aquí En esta palabra Para que nos ayude A que podamos ser fiel Para que seamos consecuentes Entre lo que el Señor me dice Y lo que yo hago Y mira lo que nos dice El Señor Que Dios Que Dios de quien procede la esperanza Esta llene de alegría Llene de alegría Y de paz Llene de alegría Y de paz Ese es el signo Que nos debe distinguir A los primeros cristianos A los primeros cristianos Que no Cómo los reconocían Mira cómo se aman Ya Es la alegría Esa alegría Es Danzadora Hermano Hermano Querido Y hoy día El fruto Que nos toca Es el gozo El gozo Y aquí está descrito Es el gozo Que yo tengo De saber Que Jesús Está vivo Es el gozo De saber Que Él Me ha llenado De su amor Me ha entregado Todo Y para qué Para que yo ande triste Para que yo ande molesta Para que yo ande Cascarradio Para que yo ande Criticando Para que yo ande Pesimista Para que yo ande Viendo todo mal Para que yo ande En todo lo negativo Porque así es pues No Para que tú goces Uno de los frutos Que estamos viendo Y nos toca hoy día Es el gozo El gozo Pero se tiene que notar Como decía ahí Que los demás Se note Que tú gozas Y estás contenta Porque vives con el Señor Volvemos a repetir Lo que este santo Nos decía Que predicáramos Todo el día Desde que abriéramos Los ojitos en la mañana Hasta que los cerráramos Para dormirnos Y que si era necesario Habláramos Si era necesario Habláramos Y nosotros Bla 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 Y la gente mira Y dice Mira qué lindo habla Pero mira Actúa totalmente diferente Entonces Que el gozo Digámosle Señor Ese gozo Que yo siento Porque lo siento Y tú lo puedes sentir Y es cierto Pero no se nota Porque andas Con el Señor Fruncido Porque andas molesta Porque al primer problema Pierdes la paz Porque al primer problema Pierdes la paz ¿Dónde está? Es un gozo Superficial Es un gozo Que te da Mientras nada Te molesta Mientras todo Está ahí No tiene No tiene Ninguna validez Porque es normal Todo el mundo Va a estar gozoso Si le va bien Pero si tú demuestras Que tienes al Señor En el problema En el disgusto En lo que no te gustó Tú sigues en el gozo Tu carita sigue sonriente No es hipocresía Sino que es porque Estás en el Señor Y tú perdonas Eso que ha pasado Así que digámosle hoy día Señor Dame ese fruto del gozo Que yo lo pueda Transmitir Y llevar a los demás Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Amame Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Te abro al fin Gracias por ver el video.